Gloria en nombre del Señor Jesús. Dios bendiga en esta hora a todos ustedes. Reciban saludos de mi parte, su hermano en Cristo y Pastor, por la misericordia y gracia del Señor Jesucristo, Joel Delgado. La Biblia dice en Juan 17, 17, que Jesús orando por los discípulos en cierta ocasión, les dijo, Padre, ellos no son de este mundo. Antes del verso 17, hablando, oraba por ellos y decía, ellos no son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo, porque pertenecen a ti. Y en el verso 17 dice, santificalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La importancia, alabado sea Dios, de caminar en la palabra de Dios es porque día a día nos santificamos en esa palabra. Los que verdaderamente son hijos de Dios, y viven para agradar a Jesucristo y vivir conforme a la voluntad de Dios, tienen que santificarse en la palabra de Dios día a día y vivir correctamente, agradando a Dios para que el Señor sea glorificado en todo. Estamos viviendo en una humanidad que constantemente se inclina hacia el mal. La Biblia dice que Jesucristo dijo en cierta ocasión, tal como en los días de Noé, así serán los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo esta humanidad constantemente, este mundo lleno de corrupciones, mundo corrupto, mundo podrido, alabado sea Dios, con tantas mentes, tantas mentes locas, caminando de aquí para allá, yendo para todos lados, pensando tantas cosas erróneas, llevando la palabra del Señor al modo que ellos quieran hacer, como ellos quieren hacer para ellos mismos satisfacerse en sus propios caprichos y en sus propios antojos y deseos. Estamos viviendo unos tiempos críticos, unos tiempos, alabado sea Dios, donde el que verdaderamente quiere agradar a Dios es necesario que se santifique en la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué bien claro, en el capítulo 1, verso 8, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche, para no dar espacio a la mente a cosas que son desagradables. Y le dijo, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas de las cosas porque hay caminos que al hombre o a la mujer no son prosperados y nada le sale bien es porque se han olvidado de la palabra de Dios. Dios le dio mandamientos a Josué. Le dijo, meditarás en este libro de día y de noche y nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que siempre, constantemente, tú tienes que estar hablando palabra de Dios, meditando en esta palabra para que tus caminos sean enderezados, para que el Señor sea glorificándose en todo lo que tú hagas. Esta palabra tiene que vivir constantemente en tu mente y en tu corazón para que tú puedas combatir, alabado sea Dios, los ataques que diariamente se están enfrentando en medio de esta humanidad que se inclina hacia el mar. Es una humanidad totalmente inclinada al mar que a todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo rechazan. No aceptan la corrección, no aceptan la disciplina. ¿Por qué? Porque se han olvidado de que Dios es el creador de esta humanidad y están para ellos mismos, bendito sea Dios, llevando discordia, llevando amarguras. Mi arma te adora, Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, con esta reflexión que te estoy hablando, te quiero dejar dicho que la palabra de Dios sea la que conduzca a tu vida, que la palabra de Dios sea la que, alabado sea Dios, coja todo el entorno de tu hogar, de tus hijos, de tu matrimonio, del trabajo donde trabajas, de las amistades con las que te rodean, que sea la palabra la que haga, bendito sea Dios, que tu vida pueda marchar en un puerto seguro y en un camino seguro. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 23 y 24. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que él permanece en nosotros porque es por el Espíritu que nos ha dado. Cuando permanecemos en esa palabra de Dios, sabemos que somos hijos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y vivimos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos guía en todo. Y ahí es donde nosotros podemos andar confiadamente, porque somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo. El salmista dijo en cierta ocasión en el Salmo 63.1 Dios mío, tú eres mi Dios. Él reconocía que Dios era su Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea. Ahora, ¿qué tú le estás diciendo al Señor? ¿Cómo está viviendo tu vida ante Dios? Dios, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente, diariamente estás deseando esas ansias de buscar a Dios. Estás deseando, alabado sea Dios, leer su palabra, obedecer sus mandamientos, vivir conforme a la voluntad de Dios para que seas dirigido por su Santo Espíritu. Estamos viviendo una humanidad que se inclina el mal diariamente, pero los que son verdaderamente hijos de Dios, Él los guardará de todo mal. Te aconsejo, te exhorto, que busques al Señor Jesucristo de todo corazón, que te inclines a Él de todo corazón y que tus pensamientos sean para bien, pensamiento hacia el bien, pensamiento hacia buscar al Señor, leyendo su palabra constantemente, meditando en ella, tal como Dios le dijo a Josué, día y noche, para que esa palabra permanezca en ti y todo lo que tú hagas, alabado sea Dios, sea conforme a la voluntad de Dios y tus caminos sean prosperados. Dios te bendiga, Dios te guarde y antes de concluir con esta reflexión, quiero hacer una oración para que todos los que estén viendo y quieran venir a los pies de Cristo, el Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo Dios, mira cada alma, cada vida, Dios mío, que en este momento, Señor amado, su corazón ha sido inclinado y ha inclinado hacia el mar constantemente. Yo te pido, Dios, que tu Señor con tu santo espíritu le convenza de pecado, Dios, y que ellos puedan, Dios mío, arrepentirse y llegar a ti, Señor amado, inclinarse ante ti, humillarse ante tu presencia para que tú seas, Señor amado, haciendo morada en ello. Padre, te pido en el nombre de Jesús por esta humanidad, te pido por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, Dios, para que tu poder sea manifestado, Dios, y tus maravillas, Dios, sea cumplido en cada una de ellas, Padre. En el nombre de Jesucristo, salva las almas, Dios, que se inclinan a ti, que deciden creer en ti, que tú eres un Dios de misericordia y que tú eres un Dios que todavía tiene compasión. En el nombre de Jesucristo. Amén, mi Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y recibe salud de tu hermano en Cristo y pastor por la misericordia de Dios, Joel Delgado. La paz de Dios sea contigo en este día. ¡Gracias!